¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha del pueblo por el río! Para construir un socialismo próspero y sostenible. ¡Viva Bolivia! ¡Viva la revolución bolivariana! Esta semana vamos a hablar de Brasil porque obviamente el próximo domingo hay elecciones allí y todos esperamos que Bolsonaro no pase. Todos esperamos que así como millones de mujeres salieron a la calle este pasado fin de semana, realmente a protestar y a decir alto al fascismo, esto se concrete en las urnas también. De lo contrario, si hubiera una segunda vuelta, que parece ser que va a pasar eso, que haya unidad para votar contra Bolsonaro, por lo menos eso. Y para hablar de esto y para hablar también de otros temas importantes, tuvimos esta semana con Rita Segato, ella es antropóloga, feminista, profesora de la Universidad de Brasil, supo vivir en Tilcara, en el norte argentino, y ahora está radicada en Brasil, conoce muy bien esa realidad. Y con ella hablamos en un primer segmento que les vamos a mostrar, por lo menos la escuchamos en la charla que dio la universidad en la sede de Puan, la Universidad Argentina, sobre el fenómeno de estas mujeres que salieron a timonear, a encabezar la respuesta a la posibilidad de instalación del fascismo en Brasil. Vamos a escucharlo. Aplausos 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 estamos ocupando hoy en la política nosotras mujeres. No sé si vieron una pequeña entrevista que salió conmigo hoy sobre las marchas de Brasil. Sí, es pequeña, pero compacta, pero es lo que pienso. Lo más importante de ese no que dijeron las mujeres ahí es el espejo que nos presenta a nosotras las mujeres sobre nuestra propia fuerza. O sea, y sobre una manera de hacer política que es totalmente nueva, una nueva era de la política. Cuidado para no dejarnos atrapar. Tenemos que caminar en un territorio ignoto, en un territorio desconocido. O sea, en un territorio donde el suelo no es firme. Porque eso es una invención de la política. Y eso es lo que yo trato de destacar todo el tiempo. Porque siempre nos deslizamos, y yo sé que la mayor parte de las personas que me escuchan, inclusive el señor de este lado mío, también nos deslizamos todos a la política de Estado, a la política institucional, a la institucionalización de todos nuestros sujetos políticos. Entonces lo que yo intendo, si leen esa pequeña entrevista, es decir, no, lo más importante no es el rédito. Eso es importante, sí, el rédito electoral de esa marcha. Hay un rédito importante que es el rédito electoral y quién sabe, es posible que se frene la adhesión a, ¿cómo se llama? El rédito electoral. Un coiso. Se llama un coiso. Se llama un coiso. Este, y, este, y procuren no nombrarlo, ¿no? Porque trae mala suerte, ¿no? Entonces, pero el más importante de los réditos es mostrar lo que se viene, que es una política en otra clave, en otro estilo, que no sabemos muy bien cómo es, qué forma tiene, porque es una irrupción de una historia que quedó suprimida en el pasaje a la colonial modernidad. O sea, cuando se pasa a la colonial modernidad, como digo en varios artículos de los textos míos, lo que sucede es que la historia de los hombres llega a la fase del Estado y de la historia pública, que tienen el ADN masculino. O sea, el último momento, la última estructura de una historia que es de la politicidad de los hombres. Y en ese momento, ese sujeto, que es el sujeto de la esfera pública, es el sujeto del Estado, ¿no? Pasa a englobar, secuestrar, monopolizar, todo lo que se pretende como política. O sea, como un enunciado de naturaleza política. Al mismo tiempo, una politicidad que era nuestra, una forma de resolver problemas, una forma de cuidar de la vida, una forma de gestión que era y que sigue siendo en muchos lugares y también sigue siendo en nuestras cocinas, ¿no? entre nosotros. Y que era femenina, no por cuerpo, o sea, no por el cuerpo femenino y masculino, sino por la historia de los hombres y de la mujer. No es el cuerpo, sino son dos historias. Ahí recordemos siempre al grandioso texto de Pierre Clastres, El arco y la cesta. Es la historia del arco y la historia de la cesta, no de dos genitales. Entonces, esa historia de la cesta se despolitiza, ¿no? Llega a, se transforma en la familia nuclear moderna, o mejor dicho, para respetar a Aníbal Quijano, colonial moderna, porque no existe modernidad sin colonialidad. No existe. La historia de la modernidad es consecuencia, en cuanto a bienes iniciales, que es la unificación. O sea, la unificación del mundo en valores, ¿no? En aspiraciones, ¿no? Que son marcadas por lo que vienen a ser después, los pueblos colonizadores, esto era el dolor, ¿no? Que pasa a darnos y sentar el patrón de lo deseable, el patrón de propiedad. Inclusive, como dice Quijano, tanto los marxismos como los liberalismos de varios tipos, son igualmente los eurocéntricos. Lo que pasa es el monopolio de todo lo que se pretende político, por ese sujeto universal, enunciador de valores, de verdad, de valor general, de interés general, verdades universales, ese sujeto que venía en su historia como un hombre con minúscula, en un mundo plural, de sexualidades plurales, de género plural, plurales, de igualidades, con una forma de la pluralidad, en un mundo de dos o de más. Y ese sujeto, al transitar hacia la modalidad, ese sujeto con H minúscula, pasa a transformarse en el hombre con H mayúscula, que en nuestras lenguas, portugués y español, podemos decir que en inglés no se puede, que es el sujeto, el hombre con H mayúscula, de humanidad. O sea, él pasa a ser la figura, la figuración, el modelo, el epítome de lo humano, de lo que es humano y sus restos. Entonces, y nosotras, así como... Como el lado de la cesta, vamos a decirlo de esta manera, los que quedamos del lado de la cesta, en aquella igualidad de la cesta, pasamos a quedar inclaustradas en una mutualidad, en una familia privada, que es íntima. Entonces, que adquiere esos dos predicados que son la privacidad y la intimidad. Cosa que hay predicados que no tenían ese mundo antes del secuestro de la política por la historia de los hombres, por la historia de los hombres. Entonces, nosotras pasamos a ser desgastadas de la política. O sea, tenía y tiene jirones de politicidad nuestra vida todo el tiempo, en nuestro mundo, en nuestros países. No estoy diciendo que eso es un proceso universal de esa manera, estoy hablando de nosotros. Es algo que necesitamos hacer con los pies de la tierra, mirando lo que nos rodea, y la historia que han atravesado nuestros pueblos. Entonces, ese espacio de la cesta se transforma en un espacio considerado no político. O sea, desgastado como literatura política. Y con eso ocurre una gran caída de valor, soberanía, de prestigio y de importancia de las mujeres en la sociedad. Y eso es la moralidad. Nunca tuvimos menos valor, menos importancia y menos poder que en el mundo colonial moderno. O sea, la ficción de que las leyes nos están haciendo progresar es evidente. O sea, las leyes no están consiguiendo controlar, por ejemplo, los homicidios. O sea, tenemos leyes que condenan, tipifican y colocan penas más duras para el feminicidio en prácticamente todos los países americanos ya. Y sin embargo, no hemos podido controlar el proceso de la muerte. O sea, protegernos mejor, protegernos de la crueldad. Los números y las formas de crueldad están en la cultura. ¿Cómo puede ser? Ese es un fenómeno que hay que examinar y es importantísimo. Es porque, por la despolitización, la despublicización de la cultura. O sea, la figura femenina, todo lo que nos pasa, aunque sea como de muchas veces encontrar un cuerpo despedazado en el medio de la calle, siempre, siempre, al final, la imaginación colectiva va a empujarlo al campo de la identidad. Lo que le pasó a ese cuerpo, lo va a legitimizar, va a transformar el crimen plenamente público que le ha sucedido en un crimen de lo mismo, de alguna forma de lo mismo. Ese es un problema que hay que atacar, el crimenismo está ahí. Esa es la madre del borrero. O sea, esa es la madre del crimenismo, ¿verdad? El descascamiento de los verdaderos públicos que hemos sufrido las mujeres en el proceso colonial. Entonces, quería decirles porque esta estructura de la política es lo que nos condena. Y esto es central para entender, es central pensarlo, para pensar cómo hacer política, qué está pasando. Otra de las cosas que digo, vinculada con esto, es que porque toda política, podemos entrar en la política, podemos tener cupos, candidatar, entrar en los campos, en el campo institucional, institucional y operar el campo institucional. Y debemos hacerlo. Pero debemos hacerlo con prevención. Con prevención. Porque lo que es necesario va a ser, lo más importante a ser hecho, es recuperar la politicidad que en ese camino se perdió. ¿Entienden? O sea, una forma de resolver conflictos, una forma de gestionar la vida, que no es utópica, pero que es utópica, que es inmediata, que es próxima, que no es burocrática. Hay formas en que el lado femenino de la vida, la sexta, resuelve los problemas de la vida y de la sociedad de una forma distinta del Estado. Lo que estamos viendo es un Estado que nos traiciona todo el tiempo y además que es absolutamente incapaz de protegernos. Eso se constata en todas partes. La queja femenina es inaudible a los otros espantáneos. Pero si no aprendemos de la historia, ¿para qué vamos a tratar? Le decimos a los dos historias que se retiren, porque hagamos otra cosa, jardinería, culinaria, cualquier cosa. La historia enseña que no se ha podido, porque el Estado nos acaba. No es claro que abandonamos, pero solamente en sus pisuras, en sus escondites, en sus pliegues, en sus clivajes, se puede actuar de la forma en que creo que todos los que estamos aquí presentes, o la gran mayoría, quiere actuar, quiere decir, de forma a poder reencaminar la dirección a la historia en otro, en otro mundo, es un mundo diferente al mundo en que viene siendo esta larguísima prehistoria patriarcal de la humanidad. Y continuamos en resumen latinoamericano. Estamos dándole la versión de la charla que dio Rita Segato en la Universidad de Buenos Aires. Y ahora, en este segundo segmento y último segmento del programa, va a hablar de la justicia patriarcal, o mejor dicho, de la injusticia patriarcal. Entre ellos, va a citar como ejemplo el caso del juez Rossi en la provincia de Entre Ríos, en Argentina, que absolvió a los asesinos de Micaela García. Veámosla y escuchémosla a esta, realmente, esta militante feminista y revolucionaria que es Rita Segato. El juez Rossi es el juez que dejó en la calle a Wagner, que es el que mató a Micaela. Y en dos, a Micaela. El cristiano, ese que le volvió tantísimo a la sociedad argentina, que fue sorprendentemente más que otros, no todos, pero igual, porque Micaela era un estudiante, un padre decano de la universidad, era una persona cuya vida fue escudriñada para ver dónde se le encontraba el efecto, para disminuir la disonancia cognitiva de su victimización. Y no se pudo. Entonces, con golpe muy fuerte en la sociedad, y entonces se hizo un juicio al juez que, desoyendo a 29 informes psicosociales, los informes psicosociales son el lado femenino de la justicia, el derecho es el lado masculino, o sea, el derecho es masculino, es una corporación masculina, es una réplica de la corporación masculina. Aunque haya mujeres ahí adentro, no importa, esa mujer tendrá que burocratizar su comportamiento, si no, no podrá ejercerlo. Entonces, patronizar, operar a la manera del Estado. Dije todo, puedo decir esto, pero ya expliqué cómo pienso que el Estado es masculino, y es inexorablemente masculino, porque es un Estado con una historia que es la historia de los hombres. Muy rápidamente lo expliqué, vean mis textos. Pero creo que se puede entender lo que usted dice, no es tan difícil. Entonces, el derecho es la gestión, la voz del Estado, y es masculino. Y estas profesiones que actúan en las cárceles, inculculadas al campo de derecho, que son las psicólogas, las asistentes sociales, etc., 29 informes le entregaron a ese juez, diciendo, no lo sueltan. Pues, no lo sueltan. Pero entonces, en ese juicio, que es muy interesante, ahí pude formular la idea, que es un concepto, que es una categoría de los crímenes contra las mujeres, entre comillas, como un crimen menor. No es que estoy hablando, es una categoría. El crimen contra las mujeres, y contra todos aquellos que se encuentran del lado de la cesta, vamos a decirlo así, del lado, no del arco, sino de la cesta, es un crimen menor. Y no se lo puede sacar de ahí. ¿Por qué no se lo puede sacar de ahí? Porque la estructura de la modernidad turística, la estructura de la modernidad dicta, que el hombre está del lado, de lo estatizable, de lo plenamente público, y la cesta, el otro lado, aquellos cuerpos que son vistos por el patriarca como en desacato de los patriarcas. Y nosotras las mujeres nos incluimos ahí. Eso es lo que quería decir en introducción y no dejar de decir yo. O sea, yo veo todo juntos. Nos veo a nosotras, las mujeres, personas trans, homosexuales, travestis, así, toda la lista de lo que aquí en esta conferencia estoy llamando de la cesta, o sea, el lado femenino, el otro del hombre. Porque es así que la modernidad lo puede decir. En el mundo dual, en el mundo de que hablé antes, en el mundo de la aldea, en el mundo comunal, es jerárquico. Pero el mundo de la cesta no es el otro del mundo del arte. En nuestro mundo existe el mundo del sujeto universal, de las tareas, intereses y cuestiones de interés general, la política, la finanza, las negociaciones internacionales, la salud, eso son los temas del sujeto universal. Y los temas malamente acatados de las parcialidades que en el lenguaje multicultural muy tramposo hemos acertado llamar de minorías. Y ahí está. Ahí está. O sea, lo hemos, hemos visto las identidades políticas y su minorización como algo acertado. Cuando lo vamos a examinar, por lo menos, como yo lo estoy examinando, advierto que hay una gran, gran país. Y ese es el binarismo. El binarismo no es el binarismo del hombre y la mujer. No, no. Nosotros, las feministas hemos tratado de reducir mucho estas cuestiones. La cuestión de papá y mamá, hombres, mujeres. Todo eso es importante, pero todo eso es así porque hay una estructura atrás. Esa estructura es la del sujeto universal y sus anomalías, sus otros. La mujer, en esa nueva estructura colonial moderna, se transforma en el otro del hombre. Las sexualidades disidentes se transforman en las anomalías o el otro de la sexualidad normativa. El negro se transforma en el otro del blanco. O sea, eso no es necesario. Eso es una estructura que es necesario disolver, desmontar, agredir, erosionar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no siempre crece. Porque no siempre es subordinado, vamos a decir, en un mundo que sí es asimétrico, pero menos asimétrico que el mundo moderno, mucho menos. En ese mundo asimétrico, los otros espacios, el espacio que no era el espacio público de los hombres, no era un espacio sin holisticidad, y no era un espacio anómalo, no era visto como el otro del espacio central. No hay universal, no hay sujeto universal. Lo que la modernidad inventa es lo normal, el normal. Eso es una invención moderna. Esa normalidad que la vemos hoy con absoluta naturalidad, no estuvo siempre. ¿Vas a leer, por ejemplo, el maravilloso prólogo que escribió a la biografía, a las memorias de Herculán Barbán? ¿Vieron? Que era un hermano prodíptico. Pero no había un problema, o sea, sufrió la figura. En algunas épocas de su vida fue un hombre, en otras épocas fue un hombre, pero no había, no constituía, digamos, una diferencia anormalizada y clasificada y patologizada. era otra cosa. Y hasta hoy vemos, porque he tenido estudiantes haciendo ejercicio, que el mundo comunal, muy contrariamente a lo que nos invita a nuestros prejuicios, el mundo comunal, cuando todavía se encuentra libre del proceso de triologización, es mucho más fácil resolver las diferencias que en el mundo moderno, en el mundo institucional y moderno, a pesar de las leyes. Porque, ¿qué son las leyes? Las leyes son lo que la modernidad saca de una manga para resolver los problemas que ha sacado de la otra manga. O sea, saca, saca, da con una mano las respuestas, los antídotos para el enemigo que ya hay, que ya en los grupos. Eso es el proceso de la ley, siempre al remolte, ¿no? Al remolte del proceso de triologización, modernización, urbanización. Entonces, este es un tema que siempre hago un esfuerzo por hacer una gran síntesis para colocarlo, porque yo creo que nos lleva a ver el mundo de una forma distinta a la que habitualmente nos lo vemos y a la forma en que habitualmente lo reproducimos. Por último, en este largo prefacio, ¿ustedes saben que nosotras las mujeres dicen los lingüistas que prefacíamos más nuestras... Nosotros la amamos en prefacio, pero es divertido. El otro tema finalmente que tiene que ver con este es que un pequeño eslogan que fue el eslogan de los feminismos en los años 60 que decía lo personal es político e hicimos todo bien de acuerdo con ese eslogan de un lado. O sea, reformamos lo personal y lo reformamos en profundidad. Nuestra manera de estar en la conjugalidad, nuestra manera de estar en nuestra sexualidad, en las profesiones. O sea, reformamos nuestra vida. Intentamos que nosotras feministas y nosotras que nosotras al feminismo diciéndolo o no transformar lo personal. Pero nos olvidamos del otro lado. Que es realmente y en profundidad transformar lo político. Eso está pendiente y eso es lo que está ocurriendo ahora con las nenas. O sea, las nenas están haciendo. Es impresionante. O sea, es necesario decir que se puede pensar en un mundo de la política que esté arraigado dentro de la trama social. Porque el Estado, sobre todo nuestros Estados, que como dijo hace muchísimo tiempo cuirros, notó lo siguiente. Me acuerdo, ahora lo he leído cuando estaba todavía por aquí. Nuestros Estados, les llamamos Estados, pero no son la misma cosa, el mismo artefacto que un Estado europeo. ¿Por qué? Porque en Europa los Estados son el resultado de la historia de la sociedad. y acá, acá son Estados puestos y armados por una elite criolla vencedora al interior de la guerra de la independencia, porque la guerra de la independencia en las huestes luchan todos, todos los sectores, indios, negros, criollos pobres, criollos ricos y muchos proyectos históricos se mancomunaron ahí para, muchos proyectos de pueblos diferentes, de sectores diferentes se mancomunaron ahí para vencer y generar la independencia. Pero al finalizar, dentro de eso, muchos proyectos históricos mancomunados venció uno y ese vencedor, esa criolla vencedora exiló o asesinó al sector rupturista. Entonces, nuestros estados representan algo fundado por una elite criolla continuista con relación al periodo colonial. ¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha de fueros pobres venidos! Para construir un socialismo prófero y sostenible. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia!